Estamos pensando en la figura del consorcio que el Ministerio de Economía recientemente sacó a la luz, pero digamos que es una opción, puede ser una cooperativa, puede ser una asociación o demás, pero sí crear una figura donde Pia sería el máximo interministrador, por supuesto con las ocho asociaciones. Así es, este año 2019 será vital para buscar una solución a la comercialización del maíz, un problema que se presenta en las asociaciones de productores de granos ubicadas en Pérez, Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas. En diciembre de 2018 fueron entregados los estudios sobre la cadena de valor del maíz y transformación industrial en la región Brunca, que estuvieron a cargo de una empresa contratada por el Instituto Nacional de Aprendizaje. Ahora con estudios la intención es conformar una figura que los respalde y que sería liderada por la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias. Se habla de un consorcio, pero aún no está definido. He sido muy crítico con ellos, me satisface mucho ver a los ocho hoy sentados en la mesa conversando, porque es un tema de resolver para los productores. Incluso tenemos involucrado a Changina y Changina no siembra maíz porque ya el precio que se les paga no es el justo. Entonces ya ellos tienen la intención de incorporarse. Me parece que fundamental la incorporación de las dos municipalidades, tanto la de Buenos Aires como la de Pérez Celedón, es importantísimo, los dos alcaldes están de lleno en el tema. Está el CNP, está el MAC, creemos que la función de Banca de Desarrollo es fundamental, porque es el tema de financiamiento, no solo para hacer la industria, sino para darle crédito a los productores, que es fundamental. ¿Qué sería esa industria? Bueno, eso lo vamos a definir, porque si vamos con la línea del parque industrial, esto sería en Pacuar, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en eso. Yo creo que es un reto muy grande, pero es una solución para los productores. Con ello quieren darle valor agregado al maíz y para ello se pretende trabajar en equipo entre la UPIAP y las ocho asociaciones. La intención es darle valor agregado, o sea, industrializarlo, en tortilla, en masa, en snacks, bueno, ese es el tema que estamos trabajando. Incluso ya tenemos conversaciones con el CIT, la UCR, para ver qué sus productos podemos ir trabajando. Para ser competitivos hay que tener un tema importantísimo de costos de producción, además de mercadeo que tenemos que realizar a nivel de región. Yo por lo menos estoy muy ilusionado, creo que los productores de esta región merecen esto. Me parece que es un apoyo fundamental para los productores y que podemos más bien ser, vamos a requerir de producir más maíz. En este proceso se analizará dónde estará la industria y el equipo. Algunas asociaciones tienen máquinas que están en desuso, que podríamos utilizar, vamos muy apegados también al tema zona económica, con un parque industrial, o sea, estamos amarrando varias cosas, por supuesto que no va a ser rápido, es un proceso que, pero para que salga bien tenemos que ir a paso firme para poder llegar a concretizarlo y en beneficio de los productores. Con este tipo de proyectos esperan generar nuevas alternativas en la producción de granos, principalmente del maíz. ¡Gracias!